Hola, soy Carlos Rubio, el presidente de la Mesa Directiva del Distrito Escolar de Salinas Union High. Ahora que ya hemos comenzado el año 2023, quiero agradecer a nuestra comunidad entera de Salinas Union High por su paciencia y cooperación ante las dificultades. Este año ya hemos tenido cancelaciones de clases debido a las tormentas históricas y la lluvia. Ahora que los cielos están despejados, podemos avanzar y prepararnos para terminar el año escolar con un tono positivo. El compromiso de la fuerza laboral altamente calificada y dedicada de nuestro distrito continuará guiando a los estudiantes hacia los logros individuales y su desarrollo. A fin de mantener el impulso para avanzar, quiero recordar a las familias la importancia de asistir a la escuela. Asegurar que nuestros estudiantes estén asistiendo a clases a la hora indicada cada día es la mejor manera de responder a sus necesidades educativas y socioemocionales. La Mesa Directiva y el distrito están dedicados a brindar oportunidades educativas de calidad para todos los estudiantes y para lograrlo, estamos comprometidos en asegurar que todos los estudiantes tengan ambientes de aprendizaje seguros. En representación de la Mesa Directiva y nuestro superintendente, les doy las gracias y les pido que estén bien.